Más amables, representamos la última parte de la serie Mujeres en la Revolución que le hemos presentado en TDCN Territorio a lo largo de esta semana. La Mujer Dentro de la Revolución Estas 13 mujeres fueron enfermeras, se afiliaron a las brigadas sanitarias del ejército constitucionalista. Laura Rochín, originaria de Álamos, operó al servicio de las fuerzas constitucionalistas. Ernestina Agüeros, originaria de Imuris, quien transportaba armas o realizaba tareas de periodista y propagandista. Así lo revela Adriana Monroy, del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución. Datos a los que da seguimiento a la tesista Margarita Vásquez. Estas 13 mujeres en su totalidad son aliadas o afiliadas al ejército constitucionalista. ¿Por qué no? Bueno, esas mujeres, es lógico que acá en Sonora el efecto del constitucionalismo pues fue muy, muy, muy importante. La llegada de la bendición de Carranza, la formación del ejército constitucionalista para derrocar a Huerta, el gobierno usurpador, etc. Entonces obviamente el ejército constitucionalista permeó dentro de la misma sociedad, y quieras o no, aunque no sea de manera violenta y a partir de la guerra, obviamente la revolución va a afectar completamente a la sociedad, en su vida cotidiana, obviamente las mujeres también. Olimpia Jugues, oriunda de Guaymas, Otilia Campos y Mercedes Castro de Navojoa. Las hermanas Juana, Adriana y Georgina Moreno, nacidas en Pitiquito, quienes incursionaron en las brigadas sanitarias. María del Carmen Fox, subteniente enfermera originaria de Hermosillo. María Jesús Aragón de Villa Moctezuma. No es originaria de Sonora, pero Sabina Burgos fue una revolucionaria que llegó a Navojoa, y a decir de su nieta, fue mujer de Pancho Villa. Es que venía con él del norte. Me encontré la bola y me metí, dice, y allí me vine, dice. Y allí, dice, me encontró mi Pancho, dice, mi Pancho, y se abrazaba, porque dice que fue el primer hombre que encontró ella. Ella se queda aquí, porque dice su nieta que peleaban muchas por él, entonces ella decide quedarse aquí. Pero más que la información que nos pueda dar sobre Pancho Villa, te das cuenta que Sabina Burgos, esta señora, pues al final de cuentas también cumplió con roles a pesar de ser compañera o querida de Pancho Villa, ¿no? Ella fue enfermera en el ejército villista. Gracias.